¡Suscríbete! 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 No pierdas el espíritu japonés Y la sinceridad que este tiene No sus valientes Lucha con firmeza y sin mirar atrás Como los guerreros Un damikase Los patriotas son flores Y entrequen Caen Y nadie ve Su sinceridad y orgullo por la patria nunca va a morir Y como un martillo voltearán a los cobardes sin olor Eirán por sus cabezas, por traición a la nación No se perdona cambiar la voluntad Vamos a pelear aunque encontremos la muerte No se perdona cambiar la voluntad Vamos a pelear aunque encontremos la muerte No se perdona cambiar la voluntad No se perdona cambiar la voluntad